Déjeme comentarle que muchos tienen dudas acerca de si se va a presentar el desfile del 20 de noviembre y hasta hoy 40 contingentes son los que se han inscrito para participar en este desfile, por lo que la directora de la Secretaría de Cultura y Deporte Municipal, Oralia Vásquez, afirma que sí se presentará dicho desfile. El 20 de noviembre no se invita a lo que es preescolar porque preescolar tiene su desfile el 24 de octubre, el Día de las Naciones Unidas, como son chiquitos y luego desfilan en la Navidad Mágica. Y primarias también desfilan el 16 de septiembre, ahorita nada más invitamos una escuela que represente a cada sector de primaria y las de nivel superior también se inscriben.